Dentro de tu casa, escuchame la película, contame rápido. La película de Maxi Gutiérrez, panelista. Panelista. Sí, con Florencia Peña, con Soledad Silveira, Fabio Posca. ¡Epa, qué de... Suspenso, eh, suspenso. ¡Ah, suspenso! Sí, sí, sí. Se estrena ahora, el mes que viene. Bueno, qué bueno. Con Gonzalo Valenzuela. ¿Quién? Un muchacho que... ¡Ja, ja! Que es maravilloso. Chiste, chiste, chiste. Divina. Bueno, fantástico. Quiero agradecer a Gustavo.